... Estamos junto a la maestra Ana Núñez, representante del programa INFED 2000. Ante todo, felicitaciones por esta linda inauguración. Muchísimas gracias. Nosotros agradecemos realmente la presencia de ustedes, que siempre están junto al desarrollo de la Villa de Tranqueras. Y es todo un mérito que el programa INFED 2000 se haya desarrollado y haya crecido tanto que haya podido llegar a las villas. En primer lugar, el programa se dedica a tratar de democratizar la educación. O sea, que este tipo de herramientas esté al alcance de todos. Por eso están en las escuelas públicas. Y es toda una conquista, ¿verdad?, para sociedades como las nuestras, que los niños de las escuelas públicas puedan acceder a estos recursos. Tomamos entonces la informática como herramienta, ¿verdad? Exacto. Las máquinas están distribuidas en red. Se trabaja básicamente en informática educativa. O sea, el docente tiene que tener una preparación previa para trabajar con los niños. Entonces, su preparación previa incluye toda una reflexión. No solamente el ver cómo funciona y el aprender a manejar la máquina, sino reflexionar ante qué uso se le debe dar, cómo la va a aplicar en su clase, de acuerdo a sus necesidades y al currículum de su curso, ¿verdad? Entonces, luego que el maestro está, digamos, sensibilizado, que se da cuenta de que la herramienta vale, que sirve, que le va a resultar útil, que le va a resultar positiva, porque no es de por sí una herramienta educativa la computadora. Depende del enfoque que el maestro le dé y de la forma en que la use. Entonces, si el maestro no está convencido de que es una herramienta útil, más vale que no la use. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente las computadoras están por todas partes. Hay una invasión de computadoras hasta el televisor es una pequeña computadora, las lavadoras, o sea, absolutamente todos los electrodomésticos tienen controles de computadora. Y es la realidad del niño de hoy. Y nosotros estamos tratando de actualizar, digamos, la escuela pública de forma que no esté tan alejada de lo que es el mundo real que el niño vive fuera de la escuela. Entonces, con estos centros pensamos que nos vamos a acercar un poco más a la realidad que nos circunda, a la realidad del mundo que nos rodea. En cuanto a términos prácticos en las etapas posteriores, en las próximas semanas, ¿qué podemos decirle a los televidentes en cuanto al día o la fecha en que se pondrán en funcionamiento oficialmente por parte de los maestros los cursos? ¿Y quiénes los van a atender? ¿Qué niños van a acceder a ellos? Ahí está. Próximamente, en la primera semana de marzo, se van a llamar a los docentes que se inscribieron para ocupar estos cargos, para que elijan, ¿verdad? Una vez elegidos los cargos, van a tomar posesión al día siguiente. O sea, si es la primera semana de marzo, más tardar la segunda semana de marzo, estarán tomando posesión de sus cargos los docentes de INFED, ¿verdad? Que no quiere decir que no sean maestros, al contrario, son maestros especializados en informática, que ya tienen una formación anterior, ¿verdad? Que a la vez, al encontrarse, al elegir este centro, van a necesitar continuar, ampliar y profundizar su formación. Su formación técnica y su formación docente. Técnico-docente en el aspecto didáctico y técnico desde el punto de vista de las máquinas, de las computadoras, ¿verdad? Porque la formación del docente es continua. Desde el momento en que asume su cargo en INFED, la formación que tenía al asumir, la va actualizando continuamente. Nosotros, desde que asumimos, estamos recibiendo cursos de actualización. Cursos técnicos de aplicación de programas de computación y cursos de actualización docente para el uso de la herramienta. Y ese va a ser el sistema de formación, digamos, que es uno de los objetivos de INFED, ¿verdad? Va a formar a los docentes para el uso adecuado de la herramienta. Un paso posterior va a ser, seguramente, y no muy lejos, alejado en el tiempo, la sensibilización de los docentes de la escuela. O sea, los maestros de la escuela, en general, que no tienen formación en informática, no saben ni cómo ni en qué momento pueden usar la computadora en el aula. Algunos sí, ¿verdad? O sea, no es la generalidad. Entonces, todos los maestros de la escuela van a acceder a esa sensibilización. Se les va a explicar cómo se puede usar y el maestro va a ser el que va a decidir si lo va a usar o si no la va a usar en su clase. Entonces, dependiendo de la decisión de cada uno de los maestros de la escuela, cada uno de los niños podrá tener acceso a la sala de máquinas, acompañado de su maestro y con toda su clase. O sea que la tarea en el centro, en primer lugar, nos enseña computación, nos enseña sistema operativo al niño, se enseña al niño, sí, a conocer la computadora, el uso de su teclado, sus partes, su funcionamiento, para que el niño tenga una idea de lo que está manejando. Igual que el maestro, por supuesto, en una etapa previa. Pero el trabajo en la sala de informática es un trabajo más del salón de clase, que puede iniciarse en el salón de clase, completarse en la sala de informática, o simplemente continuarse en el salón de clase, iniciarse acá como motivación. Perdón, pero yo quisiera que usted cortara un momentito. Bien, para redondear esta conversación, le agradecemos su... Maestra Ana Núñez, finalizamos con un saludo suyo a los televidentes de Tranqueras, donde usted tiene tantas vinculaciones, sabemos de su afecto por Tranqueras, lo descontamos. Entonces, le pedimos un saludo a los tranquerenses a través de nuestra Cámara y sus deseos de éxito, si se quiere, para esta sala de informática aquí en la localidad. Cómo no, por supuesto. Creo que, como dije hace un momento, es toda una satisfacción, es todo un orgullo poder estar en Tranqueras, donde pasé unos cuantos años de mi niñez y de mi primera adolescencia, inaugurando un centro como este. Además, es una gran responsabilidad para nosotros como integrantes de INFED, para la escuela y para los maestros de la escuela, poder disponer de esta tecnología tan desarrollada, tan importante, para los recursos del aula. Creo que es también un llamado a la responsabilidad de los docentes, que esta tecnología tan cara, que tanto le cuesta a un país como nuestro invertir en ella, debe ser tratada con mucho cuidado, ¿verdad? Debe ser tratado de preservar todo este patrimonio que tenemos acá adentro y para ello pedimos también la colaboración de toda la población, porque sabemos que si algo se conserva en buen estado, funciona mucho tiempo y todos van a poder disfrutar mucho más de ella, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir es desearles muchísima suerte a la gente de la Escuela 3, para que puedan desarrollar con facilidad y con soltura el programa y a los niños felicitarlos porque son los que realmente están de para bienes. O sea, el niño que se sienta frente a la máquina se siente en su ambiente. Nosotros de repente, docentes, cuando lo hacemos por primera vez, estamos un poco reacios, estamos un poco con temor de no saber qué hacer frente a ella, pero le puedo asegurar que los niños son los mayores beneficiados porque se sienten en su ambiente natural. O sea, han nacido junto con las computadoras, entonces para ellos es mucho más natural que para nosotros los adultos. Muchas gracias. A ustedes, muy amables.